Muy bien, continuamos con esta jornada en el décimo encuentro de monitoreo de plagas, malezas y enfermedades. Ahora estamos con el ingeniero Diego López de Dupont, el responsable de desarrollo de mercado del Centro Norte de Córdoba. Bueno, Diego, estuviste hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el manejo de enfermedades en maíz, y planteaste una serie de pasos para tener en cuenta antes de salir a aplicar. Contanos un poco cómo es esto. Sí, un poco nos tocó a nosotros como empresa presentar nuestro producto que es Stinger, y más allá de eso, que digamos que uno puede pasarlo como aviso, lo que realmente se plantea es cómo trabajar con los productos, que el fungicie es una herramienta más, hay alguna herramienta que ayuda al tema de lo que es control de enfermedades. Nosotros tenemos en el Centro Norte de Córdoba, y más posicionado en el Norte de Córdoba, sobre todo que tenemos maíces de segunda, de segunda fecha de siembra, de diciembre, e incluso algunos en enero, cultivos que van a caer en un momento en el cual la parte reproductiva o previo a la reproductiva, con mucha incidencia de enfermedad y alta temperatura, que es lo que más le gusta, al tizón de maíz para dañar el cultivo. Y un poco el mensaje fue, los fungicidas no te dan más de rendimiento, sino que te defienden que la enfermedad no te saque rinde. Entonces, mostramos diferencias de 15 quintales, 20 quintales, 40 quintales en algunos casos muy severos, perdón, 21 quintales en algunos casos muy severos de ataques de enfermedad que el fungicida ayudó a prevenir. Pero más allá de eso, también mostramos que hay grupos que trabajan, como son los grupos CREA Córdoba Norte, o el grupo Río Seco, que también tiene mucha incumbencia en el Norte de Córdoba, en el cual, acumuladamente, trabajamos nosotros con nuestro aporte de la tecnología, y eso con el aporte de fijarse qué híbridos son los que toleran o no toleran o son muy susceptibles a la enfermedad. En esto también entra la colaboración de la Universidad Católica de Córdoba con Roberto Rossi, que también disertó antes que yo. Entonces, esto es un trabajo en cadena, digamos, en red, como para tratar de buscar una solución a la producción del Norte de Córdoba, en la cual entra el fungicida, que sería una herramienta. Y muchas de las personas nos preguntan, ¿cuándo aplico? Como que quieren una receta. Y esa receta va por el lado de la fenología. ¿Aplico en BT, en B10, aplico en R1? Hay que aplicar cuando lo indique el ambiente y empiece a producirse la enfermedad. No cuando lo diga la fenología y el cultivo, sino cuando la enfermedad empieza a ser agresiva. Y nosotros vemos en la película hacia adelante que se va a comportar cada vez peor si nos frenamos, por ejemplo, en este caso, con la precaución de un fungicida. En cuanto a lo que tiene que ver con umbrales, ¿cómo generalmente se hacen desarrollos locales de umbrales o lo trabajan más a nivel regional? No, nosotros lo tratamos de desarrollar a nivel local. Siempre hay indicios de umbrales a nivel mundial, pero todo se debe adaptar a tu sistema, a tu región y a tu fecha de siembra. Nosotros en el Norte de Córdoba, con la Universidad Católica de Córdoba, donde nombré a De Rossi y a Guerra, por ejemplo, ellos determinaron un umbral del 1,5% de severidad como para estar alertados y empezar una aplicación de fungicida en un maíz, más allá por ahí de la fenología que tenga el maíz. El umbral, como indica la palabra, es antes de cruzar algo, es lo que te va a encontrar antes de la puerta. Uno abre esa puerta y después ve qué película hay hacia adelante. El umbral o una alerta que sale tiene que indicarnos que nos metamos al lote, que vayamos, trabajemos y nos fijemos en qué ambiente vamos a estar para ver si realmente tenemos que proteger el maíz para tratar de que no nos lleve ese rendimiento a la enfermedad. Desde tu punto de vista técnico, se viene una campaña húmeda, por lo menos húmeda, no sabemos si va a ser niño o no, pero húmeda. ¿Qué recomendaciones harías para desde el manejo, desde la fecha de siembra, desde la densidad y todo lo que tenga que ver con el manejo del ciclo vegetativo del cultivo, qué recomendaciones le darías al productor para que esté un poquito más atento? Bueno, primero que nada empieza todo con lo que es la acción de semillas, cuando uno ve un catálogo de un maíz, si no tiene información de cómo es su calidad sanitaria para comportarse para esa enfermedad que yo voy a temer, que aparezca, ir y fijarse en los trabajos de estas redes, de estos grupos que te van a decir, tu híbrido es medianamente tolerante o es flojo para este... Y bueno, si yo realmente lo quiero sembrar, tendré que llevarme el bidón de fungicida conmigo, por lo menos como para decir, tengo una de las herramientas como para ya que quiero este híbrido porque va bien con mi región, con todo, si llega a aparecer tizón, tengo esta herramienta para controlarlo. No dejar de sembrar un híbrido porque sea quizás medianamente tolerante, no digo un susceptible porque obviamente ya vamos a ver que casi seguro va a haber enfermedad. Entonces con el dado medio cargado en lo que va a ser un ciclúmedo, yo elegiría híbridos entre medianamente o muy tolerantes a tizón, trataría de sembrarlos y estar rápidamente haciendo el monitoreo para saber cómo se va evolucionando la enfermedad y tratar de actuar en consecuencia si hay un disparador de un umbral que me indique que tengo que aplicar. Y teniendo en cuenta esta mayor humedad que a priori uno espera, seguramente haya más maízes tempranos. ¿Cómo, o sea, vos lo manejarías de la misma manera? Sí, el monitoreo seguro lo manejaría de la misma manera, quizás un poco más flojo o menos intenso en un maíz temprano porque las condiciones climáticas no indicarían que vaya por lo menos por temperatura a aparecer tan temprano el tizón, pero lo mismo, hay que entrar y monitorear. Uno no puede decir, ah, es temprano, no va a tener tizón, seguramente puede llegar a aparecer y de hecho este año apareció en algunos maízes tempranos hasta en el centro de Córdoba o en maízes tardíos en Marcos Juárez. Entonces la enfermedad va a aparecer cuando ella quiera y le guste el clima y le guste el híbrido que tenga que ir a atacar y el ingeniero va a tener que salí a trabajar, que también fue un poco del mensaje que dimos. Tiene que haber más ojo en el campo tratando de tomar decisiones. Bueno, muy bien, Diego López de Dupont, otra persona más que nos obliga a caminar el lote, a mirar el cultivo, a bajarse de la camioneta, así que bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes.